Música Hola que tal amigos de la uculeleria Como estan el dia de hoy vamos a tener un pequeño review De uno de los uculeles que se ha transformado En el favorito de muchos Que es el water color de la familia Magi Panda, todo eso que ustedes ya saben Y ahora mismo les diremos Que tal suena, que tal sirve Y de que esta hecho, muy bien como veran De este lado tenemos un hermoso Water color de la familia Panda Magi Es una submarca de la marca Magi, para los que no saben Y van a conocer un poco mas, entonces Este uculele viene en diferentes colores Por ejemplo viene en color rojo Música Música Y tambien viene en una version En color morado por ejemplo Música Y para los que no son muy fan De los colores asi, tambien viene En su version natural Música Y vienen otros colores tambien Como este en color blanco Y tenemos en otro color Como en azul Y tenemos hasta otro azul Pero eso ya lo podran checar Cuando vengan a la tienda O cuando puedan hacer Su pedido en linea Pueden ver todos los colores Que hay disponibles Para este uculele Pero ahora vamos a ver Que tan bueno es O que tan malo es Música Vamos a ver que tal suena Este uculele Este es un uculele De plástico Por un lado Pero de madera Por otro Por ejemplo La tapa de este uculele Es totalmente de madera Entonces se le llama Un uculele hibrido De este lado Es totalmente de plástico El mastic También es de plástico Todo es de plástico Excepto su tapa Y también aquí en la parte La cabeza tiene madera Vamos a decir Que las tapas De este uculele Son de madera Todo lo demás Es un plástico Es un plástico Muy, muy resistente La verdad Tiene una inyección Muy chido De ABS Entonces la verdad Les puedo recomendar Este uculele Para sus hijos Para sus niños Para aquellos pequeñines O también Si vas apenas Entrando en el mundo Del uculele Sin duda Este uculele Es muy bueno para él Pero la verdad Lo más importante Es saber cómo suena Entonces Les dejaré a mi compañero Daniel Para que vean cómo suena Este hermoso uculele Bueno, hasta aquí el review Del día de hoy Espero les haya gustado Cualquier cosa Que quieran saber De los uculeles Pónganlo abajo En la cajita De comentarios Y recuerda Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como en Instagram Facebook Bla, 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 bla Y prender la campanita De notificaciones Y suscribirte al canal Que eso es muy importante Para todos nosotros Y nada Recuerda Toca 15 minutos Al día de uculele Y si no tienes uno No importa Un día lo tendrás Y si no tienes